Bailamos todos, bailamos Canta Iván Este es el tema melodioso para todos ustedes Y arriba los corazones, toma su mano Era un fin de semana, bailaba el hombre en la multitud Todo estaba normal, en la pista central Junta en la marquesina estaba sola María José Siendo dulce y fatal, su belleza mortal De pronto se le acerca un caballero Bailamos y del brazo la tomó Ella le contestó, yo no quiero Él tomó una daga, sin piedad se lo enterró Una y una y una, la luz o la luna que van esta noche a visitar Mariposa fría, tenías tu alegría, que claro tu desprecio va a costar Solo fue invitarte porque me lo apreciaste, sabes que jamás entenderé Así lo has querido, no sé qué te has leído, ya sabes que no soy María José ¡Epa! ¡Arriba esos corazones! ¡Los chalos! ¡Aguante, balón, a la ventaja todavía! ¡Seguido! Haga sentado a un lado, ya está muerta María José Junto a ella quedó, el hombre que la mató Ella cayó primero y el caballero cayó después Con el mismo pulso, se partió el corazón Una y una y una, la luz o la luna que van esta noche a visitar Mariposa fría, tenías tu alegría, que claro tu desprecio va a costar Solo fue invitarte porque me lo apreciaste, es algo que jamás entenderé Así lo has querido, no sé qué te has querido, ya sabes que no soy María José ¡Esa! Que no se detenga la juega, que no se detenga la bailanda Aquí está tu tema Tomayuno Grabado por el año 98 Aquí te dejan los chalas al festival de Tomayuno Uno de los temas que identifica al festival Un marzo para las cosechas, florece este festival Benchomayuno organiza el club deportivo de este lugar Chamameseros y domadores se convocan por igual Porque música y trabajo son expresión nacional Defensor de tradiciones de este criollo festival Respetando nuestros raíces, sus gauchos de filarán A la tropilla de la santiareña Música, domadores y paisanos Para todo va el cariño Y hoy de aquí te dejan los chalas a tus amigos Música, domadores y paisanos Los chalas Cristian Villalba Amigos de los chalas A los changos de Carlitos Jiménez A los changos de Mario Agustín Y toda su banda Nuestro amigo Bochan Así es Nuestro amigo Emma Roberto Carlin Queridos andan bailando en la pista Y van Mañana Se van a enterar Ajá Con las firmaciones Y que la banda no se le entera De chingas producciones Sigue, que sigue, que sigue, que sigue Los chalas Aquí vamos con lo opuesto Dijo Cristian Villalba Esto no se aguanta más Yo vivo jugando el resto Que salto con ser honesto Si no hay justicia social Lucho y lucho Siempre igual No me sobra una moneda Encima ni hambre me queda Esta malaria es batalla Los chalas Los chalas Regalando éxito para todos ustedes Para Patricia Reciana El saludito Ivana Para Mirta El saludo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Arriba una vez más Los chalas Y el más Esa Aguante los bailarines Vamos, vamos todos A disfrutar de la fiesta Tomasuno está de fiesta Los chalas Con el chamamé Pero que Por sencillez y humildad Sospácaro Nacional Valores que simbolizan Nuestra adiós de identidad Sospácaro Arquitecto Capachero y albaigín Cantor y artesano Hermano, hermano, amigo y hermano Quien fuera como vos Trabajás cantando Hacés unido de amor Con barro y cariño amasando Ahora me va gustando la cosa Ahora, compadre Arriba, santo, rojón Todavía, vamos, cabrón Sigue, sigue Huguito Acosta El saludo Eso Tú Me quedas en la medida Te lo dice Los chalas ¿Quién más? Ajá Lo dice Cristian Villalba No eres alta ni peticita No eres gorda ni estás tan placa Tú me quedas a la medida Es por eso que tú me encantas En tu pelo se va meciendo El deseo es que estés conmigo Tú me quedas a la medida Es por eso que te lo digo Tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena Eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Esto sigue, esto sigue la cosa Eso es lo santiagueño, cerca del INTE, provincial Está el paráque de Santa Elena Donde se organiza un lindo festival Teroma y Chamamé Desde temprano se ve llegarse a la paisanada Agrupaciones gauchas con fichas bien alegradas Cristian y Alba del balcón revagando la bienvenida Y Daniel Pasi va pintando el pelo de reservado Y Lázaro Moreno en un verso, Alfredo lo adornó Los chavos del escenario con un chamamé bien retozón Ahí la comisión con Beto, Gil y sus hijos Plantaron un mojón para revivir la tradición Los chalas regalando éxitos En la noche del sábado, Colo La noche del festival de Tomayún, Iván Arriba la paisanada, vamos todos, todos a disfrutar Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue la fiesta Estos son los chalas, sonando en vivo ¿Quién más? Escuchad Y comparado Buena tarde, musiquero Tengo muchas lenguas recorridas Por eso estoy de regreso Con un abrazo, chamamé cero Soy leño de un árbol que dio muchos frutos Y aquel que precisó una mano Siempre encontró la mía Y sigo firme en esta huella Y le agradezco a Dios que me guía Para encontrarme con mi gente Y dejarle estas lindas melodías Arriba la cola, arriba la fiesta Vamos, Lino, vamos Dale a seguir, viejo, no más Justo solo, viejo Ese aplauso renovado Para los chalas Chamamé para ustedes Llegó la hora de ramolerse Las chalas Y abrazaros A cortar el pasito ¿Quién más? Pa' que disfruten los buenos bailarines Anda y disfruta Cuando se hace en la bailanta Le da gusto a la garganta Se rima bien por adentro Baila y se ríe contento Mirando una cerca de vino Y a la botella de vino Estirando largo el pico Pues ya no toma perico Se echa su contenido Ariel querido Escucha Esta bella melodía Para que bailes Oh, Ariel querido A mi rima esos corazones Herberto Juárez Que tiene su fiesta el 11 de junio Cuadrado Norte Suavecito mi amor Paralicito Mancilla El saludo Que lo baile, que lo baile Para todas las marías Un canto de la distancia, María mi flor querida De acordar la despedida, se nos partió el corazón Yo soñé con el regreso, pero me llegó el camino Sufrí tanto que me olvido, aquel día de tu adiós Y si te encuentro mañana, no me digas que ya es tarde Mil cosas por olvidarme, pero jamás de tu amor Los chalas, para todas las marías Esta bendita noche, así es Oh, perrito Sonidos Chinda, producciones ¿Quién más? De la tierra del gaucho, más que cocina ¡Hola, compadre! ¡Oh, Mocavit Agüero, gran campeón mundial! Cuando cumples tus promesas, cuando pruebas te lo apesas Bravo, macho, correntino, sigue firme en tu destino Evocando al Caragüín, a la Virgen de Itapí y a tu campajua querido Barrio que te vio nacer y te sintió volver con un triunfal sapucay Porque para el agua, si amigos fueran como Mocavit Agüero Daniel Pereira Chamamé, amigo de los chalas ¡Eso! Miguelito Sequeira Del Lote 26, el saludo Silvia Bravo Vamos, Carlos Lote todavía Ivana Ponce Un saludo de los chalas ¿Quién más? Oh, paraje de mi llora De tierra litoraleña Mi verso por vos empeña En este humilde homenaje Quiero con calma brindarte Mi corazón de argentino Y evocándote te pido Que unamos nuestra esperanza Pues somos la misma raza Pa' defender lo genuino De aquel hermoso camino Que aprecienta nuestra patria Ahora Suavecito de amor De aquí para allá Los chalas ¡Viejos tiempos! Suavecito mujer Mi Uruguay Que cruela llevaste A esa salteña Que yo quise tanto Montecaseros De mis recuerdos Allá en tu puerto Siempre la espero Porque no es justo Vivir llorando Saben tus barrios De mi tristeza Y de Florida Y el Centenario Barrio La Chica Que tantas veces Ocho en las noches Como florece El acordeón De Alza Mirano Los chalas En la noche En la noche En el festival De Tomayona En vivo Abrazamos un poquito más Vamos Gracielito Mancilla ¡El saludo para usted! Tania Seguín Amiga de los chalas ¡Que se venga! ¡Que se venga ese título Que se venga! Para las voces De los chalas Puerto Pirol Para ustedes ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Arabeto, Vargas y Silvana! ¡Saludos! De noches primaverales al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaba mis madrigales aprendiendo los quebrachales Pasan la vida cantando en mis besos y dejando Pasan el que brindan los banales ¡Arriba la coda, arriba la fiesta nomás! ¡Arriba los corazones! ¡Darabantoti, Figueroa! ¡Jobón de los abrieros! Tiene el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras mi mar llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi niñez ¡Arriba la fiesta! ¡Arriba la coda! ¡Arriba Tomayú! Aún ya del río negro Escuché por vez primera, con dulce voz verdadera El amor de una mujer, por eso me encano ayer Mi recuerdo es más sincero, a vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver, mientras me iba llevaré Como un recuerdo querido, porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez